Ah, ¿cómo se están? Sí, bueno, ahora voy a jugar Ninja, que es este juego que se parece a Splatoon por la estética, no sé, por ejemplo, no lo puedo jugar porque es una versión de prueba para los que tienen en online. Yo tengo en online, pero esa versión de prueba estaba X días a X horas, y bueno, nunca me enteré a qué X días y a qué X horas, así que bueno, eso, así que lo voy a probar ahora a ver qué tal. Sí, ahí va el salteo. Está en mantenimiento, la puta madre acá me dan cero, hoy no lo puedo jugar, hijos de puta.